Y la congregación salesiana ha lanzado hoy oficialmente la rifa de solidaridad a favor de las misiones en la selva. El sorteo se realizará el próximo 13 de noviembre. Aquí los detalles. En conferencia de prensa, el sacerdote Raúl Acuña, director ejecutivo de la Fundación Don Bosco, anunció el lanzamiento oficial de la rifa de solidaridad. Un sorteo a favor de las misiones en la selva peruana a realizarse el próximo 13 de noviembre a nivel nacional. Es un proyecto de formación técnica, precisamente en la comunidad de San Fernando, Río Pastaza, que es una comunidad candoshi. Ya se está ejecutando en especialidades de carpintería, motores fuera de borda, agricultura y cuidado de animales. La rifa forma parte de las actividades por los 125 años de servicio a los más pobres y necesitados de nuestro país. En ese sentido, el padre Acuña dijo que la labor de esta comunidad es evangelizar y educar a nuestros hermanos indígenas de diferentes etnias. Prácticamente su vivencia es de la agricultura, la pequeña agricultura que tiene, la caza, la pesca. Entonces, formándolos técnicamente queremos ayudar a estas familias jóvenes y sobre todo a sus comunidades, a que puedan crecer en el desarrollo. Por otro lado, el actor cómico Hernán Vidaurre fue el maestro de ceremonia de lanzamiento de la rifa y puso la cuota de humor en esta cita. Vidaurre, quien es natural de Pucallpa, manifestó su compromiso de apoyar esta campaña solidaria. Feliz de colaborar y contribuir en esta gran rifa que se va a realizar este 13 de noviembre. Así que los invitamos a comprar. Compra tu rifa y te puedes llevar dos autos cero kilómetros. Pero al comprar tu rifa, estás apoyando a todos estos grandes proyectos de nuestros hermanos salesianos. La cita contó con la presencia de Monseñor José Luis Astigarraga, obispo del Vicariato Apostólico de Yurimaguas. La conferencia de prensa se desarrolló en el auditorio de la Conferencia Episcopal en Jesús María.